hola hola mis hermosas si eres nueva mi nombre es mayelin y en este canal vas a encontrar vídeos de decoración y de limpieza para tu hogar el día de hoy me las traje para las tiendas a dar un recorrido para ver las decoraciones que ya tienen para este año 2021 y también para ver cuál va a ser la tendencia en colores para este año aquí entre primero a la tienda de burlington aquí la verdad es que no había mucho pero si ya están trayendo flores y veo mucho rosa veo mucho amarillo mucho verde uno que otro azul recuerden que ellos todavía están llenando los estantes porque acabamos de pasar la temporada navideña por supuesto para esta época nunca van a faltar los colores pasteles estos colores se utilizan muchísimo a principio de año pero en este recorrido pude ver que tienen varias tonalidades de rosa tienen desde el más clarito hasta los más oscuros esos son las tonalidades de rosa que yo pude ver en las tiendas y por supuesto el amarillo está por todos lados definitivamente el amarillo es el color del año sin dejar por fuera el azul claro y el verde que se va a estar utilizando mucho en las paredes en este recorrido pude encontrar algunos artículos que son ya para san valentín si ya ustedes están preparando para hacer esa cenita romántica o para hacer un desayuno bonito a su familia pues este es el momento de comprar sus cositas que ya las tiendas están poniendo todo lo que tiene que ver con san valentín también pude ver mucho dorado que se va a estar utilizando mucho este año igual que años anteriores también el color gris viene en tendencia cosa que no me sorprende porque es un color muy combinable y puede ponerlo con colores de acento puede utilizar un rosa un amarillo un azul claro un azul oscuro el gris es uno de los colores que más se utilizan en la decoración hasta el momento así que vamos a seguir disfrutando de ese color también y pues yo las voy a estar dejando un ratito con el vídeo para que disfruten las cositas que pude encontrar y que alguna de ustedes quizás le pueda interesar y 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 ah y bueno mis hermosas y aquí acabamos de entrar a home goods y el color en esta tienda está en todo su esplendor tenemos mucho color miren ese amarillo tan hermoso por supuesto que el arreglo está un poquito costoso no me le hace justicia tanto dinero por un arreglo así que nosotras mismas podemos hacer pero aquí ustedes ven la idea y lo pueden llevar a su presupuesto aquí también pueden ver cuál es la tendencia en decoración para este año 2021 y por supuesto miren que el rosa está por todos lados el amarillo ya verán el azul el verde que siempre es un color que va a estar presente porque representa a la naturaleza y que también es muy combinable con otros colores que ya bien pueden ser colores más suaves o más fuertes ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí les estoy mostrando un poquito de todo lo que hay en la tienda porque yo sé que varias personas me preguntan dónde compraste esta base, dónde compraste cualquiera de las decoraciones que tengo. Y la mayoría de las compras que yo hago las hago en esta tienda en Burlington a las tiendas que regularmente yo las llevo para que ustedes vean las decoraciones. Estas bases que les acabo de mostrar están muy económicas por $599, $799 y $1299. Este es el tipo de decoración que usted debe comprar cuando las encuentra porque son bonitas y económicas. No tiene que gastar $25, $50, $80 en una base, si puede conseguir una en $10, en $7 que también le va a hacer la misma función y se le va a ver su arreglo muy bonito. Otra de las tendencias que veo mucho son estos monos y los leones y ese tipo de esculturas se van a estar utilizando mucho en este año 2021. Con estas últimas imágenes me despido hasta otro video sin antes recordarte que si no te has suscrito te invito a que lo hagas y te pido que me regales un like y compartas este video con tus amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en otro video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!